Lo que pueden apreciar en este modelo es la vejiga urinaria. Como pueden observar, está protegida por los huesos de la cadera, aunque presenta un punto vulnerable justo al medio, en la sínfisis del pubis. La sínfisis es una articulación cartilaginosa ubicada de forma anterior a la vejiga y superior a los genitales externos. También podrán apreciar cómo se protege a través de un vendaje muscular, constituido por el músculo oblicuo externo del abdomen. También el músculo oblicuo interno del abdomen, el músculo transverso del abdomen, el músculo piramidal y finalmente el músculo recto del abdomen. Los cuales, por cierto, en esa zona, justo en la zona de la vejiga, son muy difíciles de endurecer o fortalecer. En la medicina tradicional china, se dice que si un punto determinado del cuerpo es tocado ligeramente en un momento particular del día, producirá la muerte, en un plazo determinado. Ciertamente, los puntos activos se pueden manipular fácilmente en todo momento del día o de la noche. Un punto vital que se activa podría resultar en que el órgano deje de funcionar. Por ejemplo, al detener el corazón puede causar la muerte inmediata. Detener el riñón o el hígado da como resultado la muerte después de varios días. La activación del plexo solaris o plexo solar conduce, después de algún tiempo, a la interrupción del sistema inmunológico. Quizás aquí se encuentre una explicación del famoso toque mortal, o toque de muerte retardada. Bueno, dejando de lado un poco el dramatismo cinematográfico, hablemos de la vejiga, pero desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Bueno, el estudio determina lo mismo que la occidental. La vejiga almacena y excreta la orina. Transforma los líquidos para producir la orina. Según los chinos, las funciones energéticas alcanzan su máxima energía de 3 a 5 de la tarde. Y esto es importante dentro del concepto del DIMMAC o toque mortal, ya que es un punto vulnerable en esas horas del día. A su vez, esas horas del día están representadas en el concepto de DIMMAC por el mono. Los mismos animales del horóscopo chino también se representan en este concepto. Y si ubicamos al mono en la tabla de animales del DIMMAC, nos vamos a dar cuenta que se clasifica según la hora de 15 a 17 horas. Y si el golpe es efectivo, si el golpe que vulnera la vejiga, pues de eso estamos hablando, si el golpe que vulnera la vejiga es efectivo, se habla de una muerte dentro de dos semanas. Hay destrucción del órgano. Y más adelante voy a explicar con detalle cómo recuperarse. Pero dentro del punto de vista del arte marcial, la vulneración de este órgano y de los huesos es tremenda. Por eso se clasifica dentro de uno de los puntos vitales más peligrosos que hay. Veamos ahora un poco lo que es la vejiga y su funcionamiento, además de los tratamientos en caso de accidente. Lesión traumática de la vejiga. Consiste en un daño provocado por una fuerza externa. Acuérdense de eso, fuerza externa. Porque vamos derechito al soku sengeri, la patada con la punta del pie. Causas. Los tipos de lesiones de la vejiga incluyen traumatismo contundente, como un golpe al cuerpo, o la patada. Heridas penetrantes, como las heridas de bala o de puñal. La magnitud de la lesión de la vejiga depende de qué tan llena estaba la vejiga en el momento de la lesión. Y qué causó la lesión. La lesión de la vejiga, debido a un traumatismo, no es muy común. La vejiga está localizada dentro de los huesos de la pelvis. Esto la protege de la mayoría de las fuerzas externas. La lesión puede ocurrir cuando hay un golpe en la pelvis tan grave que rompe los huesos. En este caso, los fragmentos de hueso pueden penetrar en la pared de la vejiga. Menos de una en diez fracturas pélvicas llevan a una lesión de vejiga. Yo quiero que recuerden la primera imagen que les mostré en el video sobre la anatomía de la vejiga y los huesos y músculos que la protegen. Son estructuralmente pequeños y débiles. Ustedes han visto lo que se puede hacer con la punta del pie. Ahora, extrapolen esa información. Imaginen lo que se podría hacer con un zapato. ¿Creen ustedes que sería tan difícil fracturar un hueso o una unión cartilaginosa como la sínfisis del pubis? ¿Sería tan difícil vulnerarla con un zapato? Cuando hay entrenamiento, por supuesto. De eso vamos a hablar después. Otras causas de lesión de vejiga incluyen cirugía de la pelvis o la ingle, desgarros, cortes, hematomas y otras lesiones. Lesiones por posición ahorcajada. Golpearse estando en posición de control. Lesión por desaceleración. Lo que ocurre en los accidentes automovilísticos. No voy a hablar de los síntomas de la lesión. Porque estoy refiriendo toda esta temática a la patada frontal. O sea, por supuesto que van a haber síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que pueden producir estas lesiones? Dolor abdominal bajo. Sensibilidad abdominal. Hematomas en el sitio de la lesión. Sangre en la orina. Secreción ensangrentada. Dificultad para comenzar a orinar o incapacidad para vaciar la vejiga. Goteo de orina. Evacuación dolorosa de la orina. Dolor pélvico. Chorro de orina débil y pequeño. Distensión abdominal o embotamiento. Atentos con esto. Un shock o un sangrado interno puede ocurrir luego de una lesión de la vejiga. Esto es una emergencia médica. Los síntomas incluyen disminución de la lucidez mental, somnolencia, coma. Incremento en la frecuencia cardíaca. Disminución de la presión arterial. Piel pálida, sudoración. Piel fría al tacto. Si no hay eliminación de orina o esta es poca, puede haber un mayor riesgo de sufrir infecciones de las vías urinarias o daño renal. ¿Recuerdan ese plazo que les decía de la tabla que aparece en el DIMMAC de la medicina china? Que decía que después de dos semanas se puede morir con un golpe en la vejiga. Bueno, las expectativas en la medicina tradicional son que la lesión de la vejiga, debido a un traumatismo, puede ser una lesión menor o fatal. Pueden ocurrir complicaciones graves a corto o a largo plazo. ¿Qué complicaciones pueden haber? Sangrado, shock, bloqueo del flujo de orina. Esto causa que la orina se regrese y lesione uno o ambos riñones. Cicatrización que lleva al bloqueo de la uretra. Problemas para vaciar por completo la vejiga. Prevención. No está de más decirlo. Prevenga los daños externos a la vejiga. En nuestro caso, el entrenamiento de la musculatura superficial es muy importante. Es lo que produce, es lo que genera la protección ante un ataque físico. Por lo tanto, es indispensable el entrenamiento, tanto de las armas como de la armadura o este exoesqueleto del que yo les hablo en el entrenamiento. ¿Cuál es este ataque físico? En nuestro caso, sopus engeri, patada con la punta del pie. La patada debe ser sometida a prueba y esto se hace golpeándose la punta de los dedos constantemente con distintos tipos de objetos, distintos tipos de materiales. Además, se debe fortalecer los tendones y músculos de los dedos para poder soportar los impactos que se van a generar. De todas maneras, hay que entender que esta fortaleza física que sostiene después se protege con calzado, con zapatos. Por lo tanto, esta es una de las grandes armas de las artes mensuales y no requiere grandes destrezas físicas. Solamente un entrenamiento constante, mucha voluntad, mucho coraje para aguantar el dolor. Es importante desarrollarla porque es una de las primeras armas de defensa personal que tiene cualquier persona sin necesidad de aprender un estilo o cursos extraños ni técnicas raras. No dejen de lado esta técnica. Ya expliqué la importancia y una de las cosas que puede provocar el golpe de la vejiga no es solamente el único objetivo de esta patada. Existen más. Bien, chiquillos, yo espero que este video les haya parecido interesante. Es una temática fuerte. Estoy hablando de aspectos fatales, muerte. Pero lo hago porque tampoco es un secreto. Estas temáticas están en internet. Hay libros que puede conseguir cualquier persona. Por lo tanto, no soy yo el juez para decir si ustedes lo pueden aprender o no. Lo que sí les puedo comentar es que el entrenamiento de este tipo de cosas es el extremo. Y no es fácil conseguirlo. Así que por ahí va la restricción un poco. Si tienen más dudas, me pueden consultar. Este es un único post. Yo no voy a volver a hacer un video sobre técnicas mortales. Consideren esto como una especie de guía para que ustedes se motiven e investiguen por su cuenta. Pero por sobre todo, entrenen. Bueno, espero verlos en entrenamiento. Por ahora me despido. Adiós.